Uy, líneas temporales, que locura, o sea, con talilla, líneas temporales, talilla, what? Hola muchachos, hoy les quería traer Lissandra Trondor, Conditán de las Sombras, que es el deck que estoy jugando actualmente en Ranked, X, acabé de subir a Maestro, 0 punticos, es un deck que me daba buenos resultados, tuve que pulirlo bastante, casi no salgo de Diamante 1, fue muy complicado, fue una ganada, una perdida, una ganada, una perdida, llegué hasta bajar a Diamante 2 y volví a subir, entonces le he hecho bastantes cambios, les voy a mostrar la lista y les voy a explicar más o menos para qué sirve cada carta. Recuerdos borrosos, es una carta muy importante en este deck y muy versátil, ¿por qué? Porque nos sirve como primera, o sea, el uso básico de la carta es que cuando bajemos la columna de hielo, vamos a copiar la columna de hielo con los recuerdos y vamos a generar otra columna de hielo que va a bajar y va a restaurar otra vez el maná y va a convocar los dos costes 8 para la evolución de la Lissandra, ¿sí? Esa es su primera función, la segunda función es copiar al vigilante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los decks normalmente tienen algún tipo de respuesta hacia el vigilante, no sé, algo que mate, algo que estonee, algo que silencie, entonces la idea es que el vigilante no lo podemos bajar y que haga su trabajo solo, tiene que bajar, digamos, una copia en débil o tener un recuerdo borrosos para copiarlo, bajar otro, pegar y ahí sí ganar con la condición de victoria al vigilante, ¿listo? Y por último, la última función es copiar nuestros propios aliados, ¿sí? En situaciones ya, digamos, extremas, entre comillas, por ejemplo, si vamos contra un agro y tenemos un tabernero gentil y vemos que ya el duelo está complicadísimo y que necesitamos curarnos, pues, recuerdos borrosos, tabernero gentil, lo bajamos, nos curamos, lo bajamos en el turno de él, obviamente, para que quede como bloqueador porque la copia es en débil, entonces, para que logre bloquear algo y curarnos tres, ¿listo? El Festinatroz es una carta que me gusta muchísimo, es muy, también muy versátil, nos sirve para, como el de que hace tantos daños, a veces los bichos quedan con muy poquita defensa, entonces un bicho puede quedar 5-1, ¡pum! Festinatroz, listo, ya salimos de ese problema de 5 daños. Y también nos sirve, digamos, bajar un bicho, ni siquiera tenemos que pegarlo en combate, sino tan pronto baja, Festinatroz, le quitamos uno, hacemos un daño a algún aliado del oponente y bajamos la arañita a defender porque esa arañita a veces es poderosa, te puede ahorrar muchos daños. El ruego, juego tres copias. Antes jugaba dos, ¿sí? Porque, pues, me pareció un buen número, pero ¿qué está pasando? Me ha pasado bastante que no me robo la Lissandra. O sea, he tenido un Mirror Match que he perdido porque ya vamos en turno 8, turno 9 y no me robo la Lissandra. Y lo tengo súper, súper controlado a mi oponente y igual no me robo la Lissandra. Entonces, es complicado, entonces dije no. Y esos match, sobre todo Mirror Match, decks de combo, que son un poquito lenticos, ¿qué pasa? Que al principio es paso, paso. Entonces, cada turno vamos pasando. Entonces, en esos turnos, ¿qué puedo hacer? Pegar un ruego, agilizar de pronto a Lissandra o Trondor que me pueden ayudar más en el duelo. Vigiávaro, o sea, no juego dos copias. Muy buen bloqueador. A veces se puede robar algunos daños, que es un decomo. Entonces, le voy pegando suavecito. Y si lo matan, robo carta. Entonces, está muy bien. Fragmento de hielo. Juego tres copias. Mucha gente no le gusta esta carta o juega muy poquito. Yo juego las tres copias porque te saca de apuros. Además, cuando tú estás jugando contra agro y empiezas a pasar, él se confía y hace un open attack. A veces, digamos, turno cuatro. De tres bichos y todos con defensas bajitas. ¡Pum! En batalla le puedes quitar todo el daño con un fragmento de hielo. Y jugar mucho más tranquilo. En la centellante, juego tres copias. Antes estaba jugando las tres hermanas. Estaba jugando tres copias de las tres hermanas. Que generan la de la centellante. Pero, ¿qué pasa? Que casi siempre, por no decir siempre, me daba cuenta que lo que escogía era el da centellante. Y, además, en semana extra, me quitaba, digamos, espacio para pegar un fragmento de hielo. No sé, un lamento devastador. Entonces, decidí dejar las hermanas de centellantes. Ahorita están muy fuertes. Hay muchos de hexagro. También, hay, digamos, tres nasus. Que una helada centellante a un nasus puede ganar la partida. Entonces, aconsejado jugar los congelar. Bueno, Lissandra. Lissandra es la win condition. Es la carta que gana. El campeón que se necesita siempre. Pero, ¿qué hay que tener en cuenta de Lissandra? ¿Cuándo hay que bajarla? ¿Sí? Normalmente, la idea es bajarla antes de generar la evolución. Y generar el vigilante de mano. Pues, para que ya esté en el campo. Y uno pueda seguir jugando con la mano y con el vigilante. Pero, ¿qué pasa? Que si la bajamos, digamos, en un minusmatch. Si la bajamos muy antes y te la matan. Vas a perder si no robas otra Lissandra. ¿Sí? Y, bueno, yo normalmente la bajo antes de tener el combo. Cuando es un decagro. Que sabemos que en recursos le vamos a sacar ventaja. Y que con el tiempo, pues, va a decaer. Y no vamos a necesitar el vigilante para ganar. Entonces, bajamos la Lissandra a morir. Básicamente, a bloquear. A traerle bichitos. En algún punto se va a morir. Pues, no importa. Porque vamos a ganarles por recursos. El tabernero gentil. Es una carta muy, muy buena. Es un bloqueador 3-3. Que nos ayuda contra temibles. Y nos cura 3. ¿Sí? Entonces, está muy bien. Avalanchas. Juego dos avalanchas. Se está jugando 3. Pero, contra dex de arroya. Sobre todo, que son bichos con buena defensa. Que tienen arroya. Uf. O sea, pegar una avalancha es bastante costosa. Y los bichos no se mueren. Y después te van a pegar durísimo. Y van a durar 2-3 turnos pegándote. Antes de que los puedas matar a punta de avalanchas. Entonces, es mejor. Dos me ha parecido muy bien. Verger, el balbuceante. El cucho. El cucho luego dos copias para traer la matrona espectral. Bueno, como dato curioso que me pasó en un ruego de diamante. De diamante 1. Fue que cuando evoluciona el tróndol. El tróndol se vuelve 5-6. Entonces, si te matan ese tróndol. Tienes 2 en el deck. Y pegas un balbuceante. Ni siquiera. Si tienes un tróndol en el campo evolucionador. Bajas el balbuceante. Cabe la probabilidad que te traiga otro tróndol. Y no la matrona espectral. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta. El desfiladero azulado. Esta carta es excelente. Es una carta que a veces tú la bajas. Y el oponente no sabe si convocar bichos. Matarlos. Y tributárselos el mismo. O sea. Se quedan como analizando demasiadas. Porque al principio del siguiente turno. Antes de robar. Le va a hacer 2 a todos los bichos. Además que no se le puede contestar con nada. O sea. Tú no le puedes encadenar. Ni ráfaga ni nada. No le puedes pegar un elixir. Para subir la defensa a tus bichos. No. O sea. En esa fase del turno. No puedes responder al hito. Por eso es tan bueno. El catalizador de ones. Juego dos copias. Casi nunca se usa más de uno. Y robarse 3 es horrible. Es horrible. Además no es tan bueno contra la agro. Si te cura. Pero tú tienes es contra la agro. Traearle. Quitarle bichos. Quitarle bichos. Para que cada turno vaya haciendo menos daño. Que en vez de que tenga muchos bichos. Si te pegue durísimo. Entonces gastar 5 de manás. Es por curarse 3. Es algo complicado. Se juega. Es más contra los dex combo. Es buenísimo contra el miro. Más digamos. En la mente de bastadores. Estoy jugando 1. Está jugando 2. Al final decidí que ya tenía los fragmentos de hielo. Y que me pasaba lo mismo que con la avalancha. Habían bichos gigantes. Que aunque esta carta me cure 3. No los voy a matar fácilmente. Entonces prefiero quitar otra coge. Solo dejar 1. El trondol. Juego los 3. Es una carta súper necesaria. Súper importante. Contra agro. Digamos si tú lo bajas al principio contra agro. Empiezas a atradiarle bichos gratis. Sí. Porque él se va a curar con la regeneración. Además hay que tener mucho cuidado. Cuando bajas tus criaturas. Sobre todo contra agro. Porque si tú las bajas y pegas. Y el oponente. Digamos ejemplo. Encae en algo. Y te la mata. Con el ataque. Y su bicho no se muere. En el siguiente turno. Te puede hacer un open attack. Súper fuerte. Y además que nuestro deck. Casi siempre solo tiene 2 criaturas. En campo. Cosas por el estilo. Entonces. Digamos ejemplo. Yo hago un tron. Él tiene un. No sé. Un Lucian. Ni un bicho. 4-4. Entonces. Pego. Y él bloquea con el 4-4. Llego bueno. Le mata el 4-4. Pero si él pega. El que le da más 3 más 1. Me mata el trundle. El 4-4 no se muere. ¿Sí? Después llega. Cambia el turno. Y me va a pegar 7. Súper fácil. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando. Cuando decidimos atacar. Venganza. Juego 2 copias. Está cartando una jugada al principio. Es una carta que me ha gustado. Me ha gustado bastante. ¿Por qué? Porque hay muchos decks. Bueno. Ahorita. Los decks están entre. Agro. Digamos. Arañitas. Lucian. Azir. Azir. Sí. Le he visto también. Taric. Jarvan 4. ¿Qué más? Jarvan 4. Garen. Y otros Jarvan 4. Entonces. ¿Qué pasa? Digamos. Ejemplo. Ponemos al Jarvan 4. Llegaba y pum. Bajaba. Pego con el Jarvan 4. Y nosotros con un Elar. Bueno. Lo deteníamos. Pero con avalanchas. Con lamentos. No lo deteníamos. Además. Que si tiene la carta que le da a preparar. Van a estar pegando 6. 6. 6. 6. 6. Entonces. Te va a destruir. En cambio. Venganza. Pum. Lo matas. De una. Y ya. Te ahorras esos 6 daños. Te ahorras el preparar. Porque. Muy seguramente. Si no pegas una venganza. Él va a pegar el preparar. Y te va a pegar durísimo. Por último. La matrona espectral. Que es una carta también súper importante en el deck. La usamos para evolucionar la Lissandra. La usamos para crear copias del vigilante en debles. Que puedan pegar gratis. Y hacer el efecto. Y dejar el vigilante en mano. Pues protegido. Y. Digamos. En algunos casos. Copiamos. Digamos. He tenido que copiar el vigilado a Lissandra. Para intentar agilizar la Lissandra. Listo chicos. Espero que les haya gustado la explicación del deck. Si tienen alguna duda. Me la pueden dejar en los comentarios. Si tienen alguna opinión. De que puede mejorar. Con mucho gusto. Les estaré respondiendo en los comentarios. Y bueno. Ahora vamos a jugar. Listo. Bueno. Vamos contra un. Contra. Un deck. Súper complejillo. La verdad. Ese deck empezará lento. No voy a dejar nada de romper. Lo combo uso. Si me robó un trondo en temprano. Vamos bien. Y si el mat no se rampea. A lo enfermo. Vamos a ver. Que tal nos va. En este duelito. La verdad. Hace rato no había este deck. Ya ni me acuerdo la carta que usan. La que trae los dos bichos gigantes. Uf. Que excelente. Vamos. Aquí toca sobrevivir. Sobrevivir a lo que marca. Sobrevivimos al. Al agro de él. Bien. Paso. Ahí ese bicho. La verdad. No se me antoja que robe. Que robe. O sea. Si pega bien. Porque. No le quiero agilizar los. Los rampeitos. O sea. Todo mi daño debería ir. Hacia los rampeos. Y más. Debe bajar la alisandra. Ahí debí bajar la alisandra. Para aprovechar mi turno. Ahí bajo esto. Después bajo el. ¿Qué va a hacer? Una caja. Bien. Poderoso. Poderoso. O sea. Que me pegue dos más. No. No. No importa. Igual tengo un festín. O sea. Ahorita bajo el trondol. Otro trondol. Ok. Es que ya va a dar nueve. Bien. Yo también bajo mi trondol. Y los. Y los traíamos. Pues los traíamos. Seguramente él tiene. Digamos. Cartas defensivas. Que le suben defensa. A los. A los bichos. Como el. Cántico troll. Pero. Pues no debería importarlo. Lo que vamos acá. Ok. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Si cala. Super bien. Si no cala. Pues está un poco. No es tan malo. Bien. Pensamos lo mismo. Bien. Traeo. Yo tengo otro trondol. Para generar el otro pilar. Y bien. Me ha hecho tres daños. Tengo un congelar. Voy a tener. Bastante defensa. Que es lo importante. Contra los bichos. Cuando lleguen. Que no demoran. Tengo. Tengo doble pilar. Y. Mi meta. Es llegar. A. A 8. En el siguiente turno. debería intentar bajar mi Lissandra pero ya los estamos trolleando acá jugando lo mismo pasa o sea lo único que tiene más es el Igiá Barozano que no le quería matar, no le quería matar porque no es mi intención, o sea no quiero que robe, va y se roba una carta que le puedo usar y miren me ha hecho 3 daños o sea no es nada ahí lo mismo, ahí bloqueo y dejo que se mueran los los trollcillos yo aquí lo que quiero es denegarle agro denegarle agro, entonces para mi creo que lo mejor es pegar esto o pasar a ver bajo la Lissandra como primer parámetro es bajar la Lissandra si tiene un una venganza o algo así que la pegue lo único mamón de esto es este este hito fastidia muchísimo si ven y yo quería quitar hacer mis daños acá no pasa nada me bajo uno paso este hito si que estorba pero uno, dos, tres o sea ya en el otro turno tengo combo él no tiene campeones o sea es si uno no ve campeones en el campo no le pueden hacer la jugada de pegar un campeón de volverlo al deck después del del vigilante y salvarse y robar a ese campeón pegarlo y devolverlo pegarlo y devolverlo esta es la jugada counter digamos que se le hace a este coger un campeón en el campo y un hechizo de campeón en la mano pego devuelvo al deck robo el mismo campeón pego devuelvo al deck robo pero ya tienen que estar muy montados un rico 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 aquí aquí le podría matar ese bicho pero no sé si valga la pena paso si ya en el otro turno él se tiene que gastar todo el maná no, no le llegó no le llegó y yo tengo todo para a menos que me mate la Lissandra en este instante tengo todo tengo el cobo más que hecho bien no me la mato es combillo combito combito vigilante listo ahí bajo bajo matrona vigilante y tengo doble espejo o sea o sea yo creo que él tal vez tiene una 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 ruina una ruina entonces yo bajo matrona vigilante ruina vigilante 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 y es que sería tan troll que le bajaría los tres vigilantes que quedan pero no entiendo o sea si no tiene ruina entonces no entiendo qué va a hacer ahí no hay nada que pueda hacer o sea en este punto le tengo 20 daños en mesa uy un ledrit 2 será que lo alcanzo a matar si pegan los dos vigilantes creo que lo mato la verdad creo que lo mato aquí bajo vigilante a ver entonces sería como un 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 y pues pegó así el atraviesa el ledro si le entra un poquito más de daño le pegó esto y en el otro turno le pudo pegar el alisandra y ya pero igual o sea es que en el otro turno no va a poder rodarlo entonces doble animación de vigilante así coqueta lo que pude hacer fue bajar otro vigilante y dejar de estar matando un hito y ganarle por daño pero pues es bonito ganar por lo que está hecho el ledro mentiras por daño también ganaba debía hacer eso quitarme uno de estos acomodar mejor mis ataques y ganar por daño listo partidita que se puede decir del deck es un poquito demorado para ganar es muy combo necesita cartica o sea necesita robarse las carticas para poder ganar o sea si no robas disandra es casi imposible que ganes si no robas trondol si se puede ganar si no robas matrona se puede ganar pero si no robas disandra es durísimo es durísimo ganar bueno siguiente sencillito un deck lentos elisandra es un poquito más combo es un poquito más rápido que el otro uy un agro este agro está de moda así así el draven un darius creo que lleva y puede ser un problema esta carta creo que la voy a dejar y voy a sacarme los huevos encima no me gusta ese catalizador la mano está lentísima lentísima de pronto de devolver la venganza uff que mal tan lenta no pero gente la gente no quiere colaborar con el videíto no pero vamos contra un timo timo con talilla pero el timo si le evolucionó la alisandra es gg es más voy a dejar esta mano así tal cual ok dos catalizadores me gusta y no me gusta me gusta y no me gusta me gusta esta cartita uy lineas temporales que locura o sea con talilla lineas temporales talilla what pero que está haciendo que está haciendo mi oponente por dios que locura esta vaina lineas temporales con un bicho que es buenísimo coste 2 o sea que le puede salir de pronto un 3-1 pero este 2-3 es buenísimo un 3-2 ok eh si me pega daño no pasa nada vamos seguimos vamos a pegar el catalizador y ahorita pegamos otro y ya nos estabilizamos bueno chicos recuerden suscribanse suscribanse que el deck está muy muy bien eh y si no se suscriben van a tener manos malas manos malas no mentiras pero suscríbanse muchachos que está muy bacano el deck su bodex buen ardos buen ardos y seguimos con el duelo esta vaina que es por dios un 1-7 me va a pegar todo el todo o sea me va a pegar por siempre este bicho pum pum catalizador ya rampiamos por 2 ahora necesitamos esta vaina necesitamos robar ah ya entiendo la talilla vamos por acá bien el trondol bajamos el troll yo creo que se puede pegar pero si el oponente de pronto me pega un rayo termoménico creo que es el que se gasta tu hermana no ah será que juegas con este bicho y líneas ah ya entiendo el combo ya entiendo el combo un 5-2 fuerte fuerte es tan fuerte que me toca pasar necesito un espejito un espejito o sea ahorita lo que vamos a hacer es matarle ok bien matarle todo no esperen estoy jugando mal tengo que encadenar bien las cárticas ah pero me atrofié tú no no es que cuánto llevo no es que igual me voy a curar tú tú veamos que esto entre la verdad no me motiva y prefiero bajar un hito tengo el congelar por si acaso por si le pegan super gusteo a esto pero yo quería salvar mi troll y no Lissandra no esto tampoco vamos a usar nuestro topas ok ahí se empieza a fastidiar un poquito cómo va esta tarita en la mierda bajamos esto y ahorita bajamos el el pilar ahorita voy a robar y si no me roba el combo es una locura me voy a robar muchísimo esa vaina bajo el pilar primero que todo tengo demasiada demasiada mano y me gustaría gastármela pero no creo que pueda ahorita le va a pegar un totazo brutal así que es lo que hay en mi boca por cada predecir en esta partida fin de la orden doctor no son los aliados si un aliado murió en esta ronda fuerte se complica esta vaina creo que es bajar esto bien por eso y es que no puedo bajar la alisandra porque si me la matan esperemos que hace el oponente pero si me la matan me troleo me troleo un poquito la verdad no me troleo mucho cuantas catarros quedan en el deck 25 23 ok 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 se intenté gastar cartitas pues para no perderlas bien bueno ya tenemos cubrito y ya ay dios niño por qué los espejos así que feo ah me está haciendo perder cartas acá le gano si o si por qué porque tiene tres pinchecitos le pego con el vigilante ya muerto lo que necesito es quitarme dos espacios en y tengo los dositos para quitarme entonces no hay no hay ningún problema esto debería ser que quito ahí que reemplazo no entiendo que reemplazo ahí que había ahí ah el 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 bajito un bichito bajito ahí la verdad la verdad voy a reemplazar por esto me curo cartas en mi mano 18 en mi mano un montón pero no necesito cartas además voy a bajar el otro pilar acá el otro voy a limpiar la mesa a ver mi oponente se quedó pensando se va a rendir se va a rendir se va a rendir se va a rendir mi oponente porque ok los honguitos los honguitos no me pegan básicamente líneas temporales para más honguitos para más placer los honguitos igual no me pegan la alisandra no se me va a morir y ahorita le va a pegar y le voy a ganar entonces no sé que está trolleando mi oponente me está haciendo perder tiempo valioso desarrollo de duelitos me muren me roba un hongo no me hace nada me robo otro no me hace nada me robó otro no me hace nada no me hace nada me robó otro no me hace nada me robó otro me hace nada o sea ahí le gano por daño básicamente sale le pegó durísimo con esto y tras derecho tengo la jugada troll para no hay necesidad de hacer nada más no la alisandra no la voy a lanzar para que se muera no sí 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 o sea es que el man o se muere por daño o se muere por de 83 le puedo pegar esto me quedaron 4 igual gano igual gano o sea porque me pongo a trolear que fue eso cuando me invocan creo una copia de tu mazo a crear una copia interesante lástima que tengas tres hitos no no pierde por yo sí dije increíble que los hitos no roben nada y que se pueda jugar ese turno bueno chicos espero que les haya gustado el deck está buen ardo como les digo yo subía master con él es de paciencia desde administrar muy bien los recursos y bueno adiós